para hacer las clases no hace falta que ni la conozcan ni nada, porque en realidad es un rectángulo con el nombre de la clase, los atributos y los métodos nosotros lo que vamos a hacer es armar lo básico de una clase va a ser los atributos y los get y los set y obviamente el constructor también nada más que eso bueno, yo voy a abrir el contexto de Supermark ¿Cuánto está acá? Bueno leamos el contexto para ver qué objetos hay, qué interactúa dice que Supermark es un supermercado minorista en expansión que atiende las necesidades hogareñas de su comunidad está abierto de 8 de la mañana a 8 de la noche hace envíos a domicilio y a los clientes regulares se les provee una tarjeta de descuento la única manera de realizar una compra es de forma presencial provocando esperas muy largas para los clientes en la caja en determinadas horas del día problemática dice que el dueño de Supermark nos planteó la necesidad de tener una plataforma donde publicar productos gestionar y premiar a los usuarios que se registren en la aplicación con la intención de disminuir la saturación en las colas sin perder clientes solución la solución se puede brindar al cliente la solución que se le puede brindar al cliente es desarrollar los siguientes subsistemas para el cliente estas son las operaciones que debería poder realizar el cliente en el sistema registrar iniciar sesión seleccionar productos ver el listado de productos seleccionados utilizar una compra de productos seleccionados para la administración cargar productos en la aplicación modificar los datos de productos cargados y ver todos los usuarios que realizaron una compra ver el listado de productos seleccionados por el usuario y acá hay que tener ciertas consideraciones controlar el stock de productos no se puede seleccionar un producto con stock cero los usuarios pueden seleccionar hasta 30 artículos bueno a ver vamos pensando qué clases interactúan acá a grandes rasgos es una plataforma que nos permite realizar compras compras de productos alguna plataforma que ustedes conozcan para realizar compras una más conocida mercado libre bien mercado libre eso podría ser un parámetro para nosotros para poder empezar a a mirar para poder modelar esto ya sea tanto gráfico como las operaciones yo acá abrí mercado libre por ejemplo y acá empiezan a publicar productos la diferencia entre nuestra nuestra aplicación y esta es que acá hay muchos vendedores en el caso nuestro solo va a ser uno así que bueno pensemos en algo así en un principio tenemos una pantallita donde vemos qué cosas acá un usuario acá un carrito y acá vemos los productos cada uno de los productos bueno ya ahí qué objetos interactúan en este contexto artículo cliente supermercado bien quizás acá empecemos con lo básico cliente creamos con cliente esto es un contexto conocido algo que nosotros con lo que nosotros interactuamos todo el tiempo qué creen que será relevante de un objeto cliente sabemos que un cliente puede ser una persona física o jurídica como ustedes quieran pero qué serán relevantes de cualquiera de esos dos la identificación en este caso el DNI bueno un DNI o un CUIT o lo que sea alguna identificación en este caso para generar una factura yo le voy a poner CUIT creo que el CUIT tiene la misma cantidad de dígitos que un CUIL le pongamos así un CUIL uy perdón qué más los datos personales como el nombre apellido dirección edad pongamos nombre pongamos qué sé yo un apellido ahí un domicilio un domicilio bueno creo que con eso estamos bueno un correo sí para registrarse en la aplicación muy común no usar un correo y que eso sea un usuario sí algo más la edad también creo que es importante ¿y qué pasa si una persona jurídica las personas jurídicas no tienen edad no tienen lo que es el campo fecha de nacimiento con eso no se puede hacer un cálculo de la edad me refiero a una empresa si por ahí compro una empresa y no una persona física y también es un cliente sí una edad siempre estaríamos pensando en una persona física sí fecha de nacimiento inicio de actividades capaz que acá si lo limitamos a persona física lo limitemos a persona física sí y para no complicar tanto lo limitemos a eso así que no pongamos un quit sí pongamos un DNI no ¿me entienden o no? no se entiende creo que sí 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 muy bien bueno DNI domicilio ¿por qué no no le digo la edad? porque cuando uno va a comprar y le generan una factura o lo que sea salvo que vaya a comprar algo muy específico capaz que podría servir para limitar a comprar la comprar cosas como alcohol vio que uno cuando va a comprar quizás alcohol sí menores mayores a 18 tiene sentido la edad pero si no en una factura o para generar algún tipo de venta no hace falta una edad ¿sí? guardar ese ese atributo sí el contexto igual no no lo restringe a los chicos ¿sí? no restringe a los menores de 18 ¿sí? no no está restringiendo pero bueno entre más atributos agreguen más etery getter así que yo lo dejo hasta ahí si ustedes le quieren agregar agréguenlo pero para mí para mi gusto el contexto no requiere de una edad ¿sí? así que yo lo dejo ahí bien vamos con el otro objeto usuario ¿sí? hay otro objeto usuario ¿qué atributos tendrá este objeto? ¿qué atributos un nombre de usuario ¿no? ¿y qué más? nombre ese podría ser el nombre de usuario ¿sí? el 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 correo ¿sí? podría ser el nombre de usuario si no vamos a estar duplicando ya que el correo es único ¿sí? podríamos utilizar vamos a hacer una clave ¿sí? nombre de usuario y clave ¿sí? y en este sistema hay dos tipos de usuario ¿sí? ¿cuáles eran los dos tipos? y vuelvo al contexto claro dos ¿sí? administrador y cliente ¿sí? uno en este sistema puede cargar productos y el otro solo puede comprar productos ¿sí? así que acá yo le voy a agregar un atributo más para que me diga qué tipo de usuario es ¿sí? usuario ¿sí? y nada más ¿sí? ¿sí? supongan tipo de usuario si es cliente o vean ustedes cómo simbolizar esto si ponerle un nombre ponerle un un carácter un carácter solo ya elijan ustedes cómo cómo hacerlo bien algo más que me esté faltando de estos dos bueno y acá tienen que ir las operaciones ¿no? acá bajito poner el constructor por ejemplo cliente ¿sí? acá con todos sus parámetros ¿sí? acá los get y set que hay que no voy yo no los voy a poner ¿sí? porque voy hasta esta mañana poniendo getter y setter ¿sí? podrían ¿sí? cualquiera pero ¿qué pasa con usar booleanos en un tipo de usuario? ¿qué pasa si agregamos más usuario en un futuro? ¿sí? esto más de cuestión de diseño ¿sí? no digo que esté mal ¿no? en nuestro contexto un booleano sirve ¿sí? porque son dos tipos lo que pasa es si en un futuro la empresa crece y hay que agregar funcionalidades y otros tipos de usuarios ¿sí? quizás lo mejor sería poner acá con con letras o con algún número ¿sí? decir qué tipo de usuario es ¿sí? para poder ampliar porque ¿qué pasa si hay administrador no sé gerente y cliente ¿sí? seguramente esas tres personas van a poder ver cosas distintas del sistema bueno ahí está Santi le tiró un enum de tipos ¿sí? así que estaría bueno en realidad que quede ahí también ahí no se podría poner no sé varios booleanos en función de cómo vayan apareciendo los usuarios administrador es gestor es gerente todos booleanos ¿y qué va esta clase va a tener 150 mil tipos y cuál el que tenga true es ese no es el mejor diseño ¿no? digo porque acá va a tener que tener por cada tipo va a tener un booleano que lo ideal en realidad es ser y que no tiene mucho sentido la clase es medio raro eso si con un valorcito se arregla no sé si se entiende con un valor se arregla diciéndole acá sos de este tipo y listo en vez de estar chequeando cada uno de los atributos ¿sí? o sea usted va a poner acá qué sé yo administrador si eso lo pensaba como un paquete de permisos o sea este usuario tiene acceso a este paquete de servicio aquel tiene acceso a otro paquete de servicio y poner true o false a ese conjunto de funcionalidades digamos bien en realidad eso viene en la tabla de base de datos esos son roles ¿sí? pero acá en la clase no creo que eso se modele ¿sí? eso en la base de datos ahí están los roles no me gusta la idea pero bueno si ustedes la quieren plantear así planteenlo ¿sí? no digo que quede mal ¿sí? pero bueno esta como les digo es una aproximación ustedes pueden plantear su ejercicio como como les parezca ¿sí? como mejor lo entiendan en realidad bueno perdón acá quería quiero borrar esto ahí está así que yo les digo que acá le pongan tipo de usuario ¿sí? bueno bien ¿qué otra clase interactúa aquí? otra clase rol o perfil esto es muy complejo chicos así que no ¿sí? como son dos ventanas porque no son más ¿sí? no no vamos a hacer esto de roles o perfiles ¿sí? lo único que vamos a hacer cercano es el rol de tipo de usuario ¿sí? que voy a ver que le voy a devolver si le devuelvo un panel de administración o un panel donde tenga los productos disponibles que pueda realizar la compra ¿sí? nada más que eso bueno ¿qué otro objeto hay aquí en este en este contexto productos bien productos una clase producto ¿qué atributos tiene un producto? un nombre ¿qué más? un nombre una descripción un precio un stock bien un stock cantidad o peso bien vendría a ser como un stock ¿no? una especie de stock la cantidad o peso bueno sí en la descripción podría entrar eso ¿no? categoría también una categoría entre más atributos más grande ¿no? lo básico básico nombre descripción y precio ¿sí? lo más básico así como para 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 digamos bien yo voy a crear digamos este objeto producto pero lo voy a dejar hasta ahí ¿por qué? porque tengo planeado hacer una herencia ¿sí? este igual es como les digo mi diseño después ustedes si ven que pueden estar mejor bueno lo hace ¿por qué? porque por ejemplo yo voy a entrar acá ¿sí? voy a ver todos los productos estos que me muestra aquí qué sé yo dónde puedo entrar acá ¿sí? lentes de sol una fortuna lo que salen estos lentes bueno si yo entro al producto ¿sí? verán que tiene digamos las propiedades que acabamos de decir ¿no? tiene un nombrecito acá ¿sí? tiene una una descripción ¿sí? acá tiene una especie de descripción ¿no? los colores disponibles y todo todo ese tema ¿sí? pero verán que acá por ejemplo tiene la cantidad ¿no? la cantidad disponible que eso es el stock ¿no? ¿qué pasa si yo esto lo agrego al carrito? ¿sí? yo lo agrego al carrito y yo miro mi carrito ahora verán que en el carrito así a grandes rasgos veo el la cantidad digamos que la agregué ¿sí? miren también muestro el disponible acá abajo ¿sí? y si le doy ah miren no lo actualiza ¿no? capaz que lo actualiza cuando lo compro ¿se dan cuenta de lo que les estoy mostrando ¿no? o no no queda claro o sí son dos productos digamos que yo veo dos productos dos objetos productos diferentes ¿no? uno que va en el carrito que tiene la cantidad que voy a comprar ¿sí? y el otro producto que es el producto que tiene el stock ¿sí? acá cuando lo veo pero ambos comparten digamos el nombre de la descripción y el precio de venta ¿sí? ¿se entiende por dónde voy ¿no? quizás acá tener dos clases producto que tenga el stock y el otro producto que tenga producto que va en el carrito ¿sí? que ¿qué los diferencia? un atributo ¿no? que este va a tener el stock y este va a tener la cantidad que he comprado ¿sí? ¿se entiende chico o no? bien bueno sí esa es la idea esto significa herencia ¿no chicos? esta flechita dice que estos dos estas dos clases heredan de producto ¿sí? heredan de ese de ese de esta clase digamos bien ¿cuál será el otro el otro objeto? el carrito bien chicos el carrito ¿sí? el carrito el otro objeto ¿y qué tendrá el carrito? ¿sí? como atributo bien ¿de qué productos? ¿producto a seca? ¿de este de acá? producto carrito ¿sí? entonces acá yo le voy a poner así lista de productos carritos lista ¿sí? o pongo así producto carrito carrito y le pongo sintaxi de lista ¿sí? con los corchetitos y este es fácil los métodos ¿qué métodos tendrá? cargar producto sacar eliminar producto ver carrito y comprar bien perfecto es fácil ¿no? ay Dios mío saco el atributo quiero poner una operación y vuelvo a poner el atributo carrito carrito ¿sí? el constructor este es el constructor ¿sí? primero obviamente instanciamos un carrito y este carrito va a estar vacío ¿sí? bueno el compañero dijo agregar ¿sí? agregar un producto acá va a venir un producto carrito por parámetro ¿sí? vamos a eliminar un atributo operación vamos a eliminar eliminar ¿sí? va a venir algún producto acá producto carrito carrito eh mostrar ¿sí? mostrar mostrar carrito ¿sí? mostrar y ¿qué más podría tener eliminar agregar y bueno efectuar la compra de nuevo de nuevo le he metido una de nuevo acá comprar bueno ¿habrá alguna otra clase acá? yo acá tengo una consulta profe sí puede sonar medio boba y es relacionado a lo que me cuesta pensar en programación orientada me parece lo más lógico y lo mejor armarlo como lo estamos armando pero si lo pienso en realidad es el cliente el que llena el carrito ¿por qué ponemos el método en el carrito de cargar producto y no en el cliente cargar producto al carrito? el cliente es porque me parece mejor acá ojo me parece mejor el carrito a mí me parece mucho más lógico pero siempre me queda esa duda si lo hubiese podido poner en el cliente sí podría ponerlo en el cliente como un atributo sí podría ponerlo acá digamos cada que cree digamos un cliente es que no este cliente va a ser no sé si se entiende como una sola vez se va a interactuar con este cliente ¿a esto a qué le suena le suena algo a ustedes así cuando lo ven ustedes siempre que por ejemplo se loguean bien Daniel bien ahí está la respuesta de Daniel a eso quería quería ir esto suena un registro el cliente y un registro es una sola vez sí después este cliente sí se va a asociar con este usuario sí seguramente en una una tabla de base de datos sí el cliente va a tener un número de cliente sí y ese numerito de cliente va a estar vinculado con el usuario de alguna forma entonces cada que ustedes se logueen en la ustedes se loguean digamos en la aplicación por ejemplo en Mercado Libre lo hacen mediante el usuario y la clave sí y si ustedes miran este panel sí panel acá tienen un carrito vinculado ¿no? sí tienen un carrito vinculado pero en una ventana capaz que instanciamos esto instanciamos esto sí y esto en una tabla de base de datos también tengo esto separado sí aquí en el carrito se van a vincular en una base de datos mediante un número sí de cliente entonces este carrito ¿cómo lo verían? ¿cómo como qué? ¿qué le suena? ¿le suena algo? ¿no le suena una factura? ¿o una venta? ¿sí? una venta ¿no? donde tengo el seguramente esto como les digo este igual es un esquema ¿no? es un esquemita seguramente vamos a tener que agregar alguna cosa ¿sí? pero no lo pondría yo como atributo de un cliente o de un usuario al carrito ¿sí? sino lo pondría como atributo o objeto ¿sí? de una ventana de alguna forma que se va a vincular digamos con este objeto ¿sí? ¿se entiende? no sé si respondí la pregunta estas son clases sueltas ¿sí? clases sueltitas no digo que no podría ir acá ¿no? no digo que no podría pero esto véanlo como el modelito que va a interactuar con la base de datos ¿sí? si bien estos objetos no son una copia fiel de la base de datos porque podrían tener más atributos en las tablas ¿sí? pero véanlo así ¿sí? ¿se entiende o no? es mejor creo diseñarlo así que que meter por ejemplo esto acá adentro porque va a haber un tan ¿sí? no sé si responde la pregunta o se entiende son cuestiones más de diseño ¿sí? sí entiendo que son cuestiones de diseño lo que me pasaba por ejemplo es cuando cuando estuvimos haciendo el ejercicio blackjack el croupier el que tenía el método repartir carta y no no se le asignamos por ejemplo al mazo y era pensando en la persona que realiza la acción simplemente me cuesta bien sí también yo por quizás podría haber sido también un método del del mazo pero yo como que lo pasé mucho a la realidad ¿sí? como que me imaginaba el croupier alzando el mazo y repartiendo la carta ¿sí? pero en este caso sí en este caso no hay base de datos acá tengo que mediar entre la base de datos y la y la realidad ¿sí? este carrito tiene un vínculo y sus operaciones se van a se van a poder realizar ¿sí? o sea estas podría hacerlo digamos el carrito ¿sí? en el caso del cliente tómenlo como un registro el usuario como quizás la ventana en donde estoy loggeándome y poniendo todos estos todos estos datitos ¿sí? y luego de que me loggeo tengo otra ventana ¿sí? donde tengo este objeto este objeto ¿sí? y un conjunto o una lista de estos objetos de estos ¿sí? sí lo entiendo lo entiendo tratando de de lucidar el motivo de diseño por el cual lo hacemos así ahora que me parece lo más lógico y antes se lo habíamos dado al cupier nada más ah bien 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 bueno sí capaz que yo lo force mucho a que sea muy muy real o sea como digo me imaginaba el cupier alzando el mazo de cartas y él sacando una y repartiéndola ¿sí? que un mazo repartiendo sola la carta ¿sí? pero podría cuestionarse si el repartir tiene el mazo o el repartir lo tiene el cupier ¿sí? que no creo que no no afectaría mucho entre un diseño y otro como les digo es diseño mío y ustedes quizás podrían elegir digamos en dónde ponerlo bueno tengo listo el agregar el eliminar el mostrar el carrito el comprar ¿sí? y bueno creo que no tengo más clases acá me parece déjenme ver otro diseño que hice para la otra comisión para ver si más o menos vamos igual a ver sí prácticamente es lo mismo o el mismo creo que te abren dos minutitos hasta que busque el archivito bueno no lo veo bueno no no debe diferir mucho sí es la idea es esta ¿sí? yo le importo esto como para que exporto perdón y se los paso y acá está le pongamos dos ¿sí? está en Eclipse Tp enunciados gracias sí un poco más está con hambre más clases acá que bueno en realidad habría otros objetos ¿no? bueno tengo acá el mismo o muy parecido ¿sí? donde acá incluso le agregué ventanas ah este dejado sí sí acá también le agregué ventanas ¿sí? no sé si darles una pequeña introducción sobre eso ¿sí? no pretendo que lo sepan ¿sí? solo mostrarles eso también van a ser objetos ¿sí? las ventanas con las que va a interactuar ¿sí? también son objetos yo en la comisión la otra comisión les mostré con este con este programa ¿sí? que permite diseñar ventanas arrastrando los objetos ¿sí? entonces yo les voy a mostrar como para que se imaginen el objeto el objeto ventana un cliente ¿sí? si no está registrado ¿sí? ¿con qué ventana interactuaría en principio? si no está registrado bueno registrarse ¿sí? entonces una ventana de registro va a tener más o menos este formato ¿no? qué sé yo nombre ¿sí? va a pedir los atributos va a tener una etiqueta ¿sí? y va a tener un digamos un un objetito acá ¿sí? este que permita hacer tipear ¿no? tipear digamos caracteres o lo que sea ¿sí? y esto va se va a duplicar ¿no? control c vamos a poner control b control b ¿sí? y acá va a haber de acuerdo a la cantidad de campos que yo le 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 pida al usuario si vamos a generar cada uno de estos mi apellido ¿qué más decía? domicilio también teníamos control b dni ¿sí? ahí como ponemos esto así ¿sí? va a tener así y se puede convertir en una clase TK este precisamente no porque este es QT ya les voy a mostrar con una interfaz gráfica que está es online ¿sí? para hacer con TK así como estoy haciendo acá ¿sí? en vez de escribir código a mano ¿sí? arrastran los objetos y y es más rápido ¿sí? porque van a perder mucho tiempo haciendo la interfaz gráfica y creo que no tiene mucho sentido porque no le hallo sentido ¿sí? bueno acá un botón de de registrarse registrarse y acá quizás de cancelar ¿no? cancelar ¿sí? y bueno más o menos así va va a estar su objeto ventana registro ¿sí? va a ser esto ¿no? ¿se entiende más o menos la idea de este objeto del objeto ventana bien bueno entonces acá podríamos añadir una clase más ¿sí? una clase llamada ventana registro sí ventana y registro ¿qué atributos va a tener esta ventana? una etiqueta si quieren ¿sí? que me diga qué campo tengo que llenar etiqueta ¿sí? etiqueta nombre ¿sí? acá le vamos a añadir otro y le voy a llamar input nombre ¿sí? que era ese campo blanco de al lado la etiqueta y el input y así para cada uno de los atributos ¿sí? etiqueta ap apellido ¿sí? input apellido ¿sí? y acá de nuevo atributo etiqueta domicilio input ¿sí? domicilio si si ustedes van a poner un nombre de usuario diferente alguno de los atributos que pusieron acá en cliente le solicitan que se ponga un nombre de usuario yo les recomendaría que en realidad utilicen el correo como nombre de usuario ¿sí? porque sabemos que el correo es único ¿sí? así que no van a tener problema de identificar a un usuario de forma única ¿sí? que eso también viene con las bases de datos ¿sí? que es un tema que hay que considerar hay algo hice bueno lo quito y acá le añado ¿sí? domicilio etiqueta etiqueta DNI y acá le ponen o cero etiqueta correo y el input ¿cuáles podrían ser operaciones de la de la ventana? bueno acá me falta un atributo ¿no? dos botón registrarse y botón botón cancelar ¿sí? y acá si le añadimos operaciones puede ser una operación mostrar ¿sí? que la ventana se muestre y otro método podría ser capturar ¿no? los los lo que tienen los los inputs ¿no? podría ser yo lo voy a poner capturar input ¿sí? capturar todo eso muy probablemente este método se active cuando yo apriete registrarse ¿sí? y un atributo ay no un atributo sino un una operación un método que cancele ¿no? cancelar ¿sí? ¿se entiende más o menos la idea? bien bueno y seguramente van a tener una ventana login ventana login ¿sí? bueno si seguimos la idea de esto ya saben lo que tienen ¿no? una etiqueta usuario un input usuario una etiqueta contraseña un input contraseña un botón seguramente de loggearse y un botón de cancelar ¿sí? ¿se entiende ¿no? pueden seguir la idea y replicar o tengo que ponerlo acá todo otra vez bien bueno bueno seguramente va a haber otra ventana para el administrador ¿sí? ventanas en donde dé de alto un producto dé de edite algún producto ¿sí? así que acá podemos poner ventana ¿sí? esto ya van a ser ventanas ventana alta producto ¿sí? vamos a tener una ventana de alta ¿sí? acá vamos a tener una ventana ¿sí? de modificación ¿sí? yo a esta ventana me la imagino como una tabla ¿sí? así por ejemplo acá si yo abro esto y pongo new buttons acá por ejemplo esta esta ventanita y le pongo un table ¿sí? va a ser una tablita ¿sí? donde va a tener columnas ¿sí? por ejemplo nombre del producto descripción stock precio y no tiene nada más que se yo podría tener un identificador ¿no? y ve un código digamos de producto código de producto código y lo podemos ver así y acá podrían aparecer ¿no? que que se yo podríamos poner no sé shampoo shampoo ¿sí? descripción no sé anti ay anti caída un stock de qué se yo 10 un precio de no sé 300 pesos ¿sí? y tiene un código le pongamos cualquier cosa ¿sí? ay puse una row ah me la editó bueno me la editó en este costado ah es que en realidad tendría que ir en ítems ¿sí? perdón acá eh podríamos bueno ahí podría ir digamos vamos a poner uno y acá editar ¿sí? habíamos dicho shampoo shampoo bueno aquí caída sí top 3 300 y acá hemos puesto eso ¿sí? bueno y ahí está la tablita ¿sí? pensar en algo así ¿sí? quizás marcar acá y tener algún botón que me diga eliminar o editar ¿sí? o al hacer doble clic en la fila hacer la edición ¿no? del producto o podríamos si hay alguien que sea más bicho ¿sí? que tenga más más curiosidad agregar quizás botones en cada una de la fila ¿no? donde buenas columnas digo acá por ejemplo tener una columna donde diga botón botón o una columna que diga editar y en esa celda tenga un botón ¿sí? y un botón eliminar ¿sí? y bueno en esta celda habría un botoncito donde ustedes harían clic capaz que en el editar se abre otra ventanita ¿sí? con estos datos y permiten editar el ítem o en el caso del eliminar le dan ahí y que lo lo quite de acá de la tabla ¿sí? bueno ese diseño ya lo vamos a ir viendo cuando tengamos más herramientas ¿sí? sí chicos pero sepan que van a tener esta ventana ¿sí? de modificar los productos bueno ¿quedó claro o no? yo creo que sí ¿no? bien la idea vayan entendiendo en realidad la idea general ¿sí? lo único que quiero que hagan ahora ¿sí? es continuar con el TP de ficheros ¿sí? y aquellos que puedan avanzar sobre el TP integrador empezar a hacer las clases bases que ya están acá a excepción de las ventanas lo vayan haciendo ¿sí? y los del cine si quieren vayan planteando ustedes un diseño a ver los del cine también van a tener un cliente también van a tener un usuario ¿sí? y van a tener películas en vez de productos ¿cuál es la diferencia de una película y un producto? bueno si abrimos por ejemplo Cinemar ¿sí? Cinemar acá yo voy a abrir Cinemar es para que se den la idea Cinemar perdón no Cinemar yo vengo acá ¿sí? y elijo por ejemplo esta película ¿sí? verán que la película tiene un género ¿sí? una duración los actores si quieren no lo pongan como atributo ¿sí? tiene una clasificación también ¿no? pero con el género la duración y el título ya andamos ¿no? para poder hacer el esta esta clase digamos o sea poder hacer el el sistemita ¿sí? en vez de un producto una película una película donde tenga su género su duración en minutos ¿sí? sino igual la próxima clase ya planteamos eso y vamos a ir haciendo así ¿sí? un administrador el administrador se va a loguear ¿sí? no va a crear un objeto administrador ¿sí? va a ser un objeto usuario que bueno de acuerdo al tipo vamos a devolver una u otra ventana ¿sí? ya sea un un panel para manejar los los productos o para que compre ¿sí? por eso le puse acá tipo de usuario para saber de qué tipo de usuario me estoy refiriendo ¿sí? bueno yo voy a transformar esto en un png para que ustedes seguían ah ya lo había transformado bueno voy a pisar este y ya se los paso ah le iba a mostrar la interfaz gráfica déjenme con qué programa hacemos la interfaz gráfica por el momento no quiero que hagan interfaz ¿no? gráfica y visual bueno no hace falta un Star UML si quieren lo descargan o lo hacen si no usan un Excel ¿sí? ponen una cabecerita ahí le ponen el nombre esto de hecho se podría hacer a mano ¿sí? se podría hacer a mano no hace falta que utilicen una herramienta que yo porque a mano no lo puedo hacer digamos ¿sí? no como se los muestro y si no Star UML si quiere descargan eso bueno para poder vieron que recién utilicé una aplicación ¿sí? llamada QT Designer pero bueno esto es para trabajar con QT desde la mil programadores alguien consiguió una herramienta gráfica para poder hacer esto que yo acabo de hacer con QT y está bastante churita ¿ven? tienen los labels ¿sí? eso que yo les decía etiqueta ¿sí? y acá le pueden poner ponen nombre ¿sí? y ahí está ¿sí? tienen el el entry que vendría a ser ese input que yo les decía ¿sí? y ahí van arrastrando y esto le va generando el código ¿ven? que acá tienen visual y acá tienen python y él le genera el código de la de lo que es la interfaz gráfica ¿sí? que hacer esto a mano ¿sí? te lo regalo digamos ni siquiera yo hago esto a mano ¿sí? busco herramientas para poder no hacerlo a mano porque acá hay cosas más complicadas que van a tener que dedicarse a hacer para valientes con tiempo exacto alguien que tenga ganas y curiosear y hacerlo a mano mover o decirle en tal lugar que se ubique el botón bueno hagan si quieren ¿sí? pero acá hay cosas más complicadas ¿sí? de hecho darle una funcionalidad un botón para ver qué es lo que tiene que hacer qué cómo insertar en la base bueno ahí yo prefiero que concentren su energía ¿sí? o sea concentrar la energía en eso ¿sí? en la lógica más que en esto ¿sí? porque esto después si hacen huevo o alguna cosa esto se hace rápido ¿sí? el problema es darle funcionalidad empezar a interactuar con los métodos que me permita obtener los valorcitos de acá si por ahí los tienen que setear también lo mismo ¿sí? concentren energía en esa lógica más que ubicar un botón darle un color y todo eso ¿sí? bueno con este Visual TK pueden ir si quieren es bastante simple de usar si es arrastrar y tirar ¿sí? no hay más ¿ven? tiran ahí tiran ahí y editan de acá ¿sí? el tamaño ¿sí? verán que acá tiene width height ¿sí? y acá acá les recomiendo que le cambien el nombre al objeto ¿sí? que le pongan un nombrecito significativo ¿sí? qué sé yo botón registrar registrar ¿sí? ¿sí? igual no les pido que lo hagan ahora ¿no? esto es para que vayan haciéndose la la idea ¿sí? de cómo interactuar si quieren ir avanzando no les va no les viene mal y bueno acá también cambiar el texto que tiene por ejemplo acá dice text y dice botón se pueden poner registrarse ¿sí? y ahí está uy no lo cambió ahí está ahí lo cambió ¿sí? pero verán que no tiene mucho no es complicado y acá si lo quieren descargar lo descargan y ahí les descarga el código Python ¿sí? miren ahí me la abrió ¿sí? a la ventanita ahí están los botoncitos ¿sí? solo le di un clic que ya lo ejecutó ¿sí? ay perdón ¿no? qué raro aquí estoy compartiendo solamente a ver ahí ¿estaban viendo el TK o no? visual TK o estaba hablando sola yo la página sí la aplicación no ah ¿y ahora la aplicación la ven? ahí sí bueno ven ahí está es esta misma ¿sí? de hecho si yo les muevo la consola acá cuando yo hago presión algún botón ¿sí? verán que ya la consola atrás empieza a imprimir algo y de hecho acá lo bonito que tiene miren que ya le define el Gbutton ¿sí? y el comando acá incluso ustedes cuando aprieten registrarse podrían hacer un 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 get digamos de lo que tienen los line edit ¿sí? o los inputs que yo les puse ahí pero bueno interactúen vayan eh eh curioseando la la aplicación que es bastante simple ¿sí? ahí va el link y curiose curiose un poco ahí miren eh toquen ¿sí? así que bueno eh yo los voy a mandar a las salas para que hagan eh cualquiera de las dos cosas ¿sí? ya sea continuar con el tp fichero o empezar con este con las clases básicas que como les dije en el cine y en el supermark eh van a compartir cliente van a compartir usuario y eh bueno vayan armando los chicos de cine vayan armando por ejemplo la clase de películas que no que va a ser análogo a producto ¿sí? solo que obviamente con sus atributos y ya les di la referencia de cinemar vayan seguiando de ahí ¿sí? igual la próxima clase vamos a armar esa clase bueno ¿cuántos somos? sete uno tengo cinco grupos cinco grupos así que bueno hago cinco salitas y cada uno en el número de grupo que le corresponde ah pero no están me da como dos por sesión ah los otros será que mejor ponerle la opción esa que dice permite que los participantes seleccionen y nosotros lo vamos acumulando bueno volver a crear yo voy a crear cinco salas pero no hay para qué aquellos que sepan cuál es su grupo ingresen a la sala o sea el numerito que les tocó ahí en la planilla y si no ya vamos asignando acá pero son muy poquitos a ver tengo el grupo uno Pérez Pérez ¿está Pérez? no Gómez tampoco Tolava no estaba pero se fue ah bien hay noche hay noche ¿con quién? el grupo con Delia con Delia y Arruina Marteano está la sala tres generoso si están barrios 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 chanchau chanchau acá chanchau sí y tenemos carrizo está y Bajara no se va a retirar ahora así que Claudio enzo aquí está ahora no se fue hace rato estaba no se estaba sin grupo mamá ni hijo y Sara Inés Sara Inés está listo ya están ya están ya están bueno vayan entrando chicos chicos ya están todos no pasé el png que ocurre que soy no ¿cuál es el grupo que sí está del súper, el de chachagua, ese es cuál es el grupo 3 sería al otro no está sí, el grupo 1 no está el agua estaba pero se fue bueno, entonces me voy a la sala chachagua dejemos el el png ahí se los paso el único grupo del supermar ahí se los paso como para que vayan haciendo la clase si quieren la idea es que vayan haciendo las clases y los get y los set nada más por el momento ya la próxima semana vamos a hacer vamos a tener el tema de base de datos y bueno ahí seguramente le vamos a agregar otros métodos ¿sí? que sea el registrarse o darse de alta como lo quieran llamar ¿sí? bueno nada más que eso bueno traten de trabajar chicos aprovechen este momento ya que están juntos y adelante adelante las cosas bueno yo me vuelvo a la sala y le vamos a dar tiempo para que sea cómodo gracias perdón que recién me acabo de dar cuenta que acá les definía la función del botón así que no ah sí está bueno eso sí nomás que que le ponga el nombre antes para que no quede un nombre raro de las funciones sí a ver sí no como que hay que ponerle antes porque después no lo cambia me parece abajo a ver si tiro el botoncito y acá lo cambio a ver si tiro el botoncito sí pero no lo cambia el cosmo por lo menos no se ve eso acá le cambió la parte que dice el nombre ese del del o a ver acá capaz que no hay que tirar el botón y a ver es que si no puedes si no tiras el botón lo puedo editar no lo cambia botón no no se lo deja así o a ver si lo descargo mostrar eso no lo deja así no más bueno las etiquetas creo que si las cambiaba para los botones no le cambia el nombre al objeto lo deja así no más bueno que le vayan cambiando de última a ver si yo lo edito en el visual o lo que sea en donde vayan a trabajar que lo editen al nombre lo único que es cambiarle el nombre al objeto botón uy pero me va a marcar de acá todo sabe botón no se actualiza de la variable no otro bueno si así si pensé que iba a tener algún problema pero no bueno que lo editen ahí en lo que le genere ya es mucho digamos que le genere el código seleccionar todo y reemplazar bueno buscar y reemplazar y listo claro buscar y reemplazar y ya está bueno vamos a ver vamos a ver lo de las 5 vamos a ir y ver en qué vamos que haga un que haga un call tema tema van a ser de ficheros ficheros hicieron algo excepciones de ficheros sí no bueno justo estábamos hablando más de proyectos bien nos faltaron las dos chicas porque teníamos una deliberación de que estábamos divididos en dos unos querían hacer el supermercado y otros querían hacer el cine bien ¿cuántos son ustedes? somos 4 grupo 5 y se pueden jugar con un cine son 4 imagínense claro yo apunto más al cine y Sara también las dos chicas que nos faltan son las del supermercado ajá el super es más simple si por ahí son grupos pequeños capaz que estaría bueno que hagan ese pero ustedes como son 4 podrían digamos abordar el cine pero bueno eso queda decisión de ustedes aunque yo ya pasé la planilla porque yo tengo que pasar la planilla con los temas y eso creo que ya tenía que estar finiquitado la semana anterior Santi no sé si es así ya decía sin hermano bien la semana pasada nosotros decidimos y dijimos cine pero después la otra chica que faltaba no dijo que ella quiera hacer super así que ahí ya quedó quedó dividido el equipo digamos que ellas quieren hacer super y nosotros estamos con cine así que no no sabemos cómo no sé la otra que podrían implementar alguna función del super dentro del cine como para que tengan algo parecido claro porque en realidad al fin el caso es la misma estructura simplemente que uno vende productos supermercados y otro vende vehículos por así decirlo claro es la forma en que se vende nomás varía y tienen referencias o sea no es tan complicado quizás las consultas podrían llegar a costo un poquito más pero citamos nosotros no van a tener mucho problema ¿sí? perfecto Rufo una consulta para entender más en general porque bueno usted dijo que la interfaz gráfica ahora no vamos tratando sino vamos armando diagramas de clases con base de datos todo eso lo vamos a armar de forma local vamos a construir una base de datos en la cual se conecte ¿cómo se trabaja? SQ-Lite3 sí SQ-Lite3 genera digamos un archivito en el colab lo levantan ahí y y nada más o sea no hay más no necesito servidor ni nada como los otros un archivo nomás y ahí está toda la tabla la base si si no se va a complejizar instalar una base de datos el motor de base de datos la conexión bueno siempre se complican las instalaciones ¿sí? así que con el C-Lite3 perfecto y con el la interfaz gráfica es simplemente para el scope ¿no? perdón de code escritorio aplicación de escritorio sería sí perdón yo muchas muchas veces digo aplicación de escritorio no hay y entiendo sí aplicación de escritorio no va a haber va a haber un tamaño específico de pantalla completa va a ser responsable no chicos para que no tiene sentido ¿sí? por lo menos yo no le hallo el sentido por lo menos no en estos cursos ¿sí? no tiene sentido el introductorio para alguien que no sabe cuestiones de diseño para qué no tiene mucho sentido vamos más a la lógica por eso también planteamos el uso de una interfaz gráfica para que ustedes concentren energías en la lógica ¿sí? que en otras cosas que no no tienen mucho sentido ¿sí? eso déjenlo para desarrolladores front-end que ellos se vuelvan locos con eso que busquen la interfaz que sea más sencilla a las operaciones que les pide como para que la interfaz no los complique a la lógica eso perfecto profe y una última consulta ¿esa herramienta que pasaron para crear en la interfaz gráfica permite hacer lo que son creaciones de de interfaces dinámicas como por ejemplo yo recibo una lista de de las películas que ese esa aplicación que me crea la interfaz me permite crear la interfaz dinámica yo no creo que exista ninguna aplicación que permita no creo no interactuar las que interactúe son crear el esqueleto y después uno tiene que ir utilizando los métodos y fijándose y creando ¿sí? no esto es basiquísimo ¿sí? basiquísimo verá que tiene dos pestañitas ¿sí? y las pestañitas esas tienen unas cuantas características ¿sí? no ¿sí? después usted adentro va a tener que editar la lógica por eso les digo se están ahorrando bastante y no tener que ubicar un botón darle un tamaño un color y todo eso se ahorran eso pero esa lógica de quizás si pensamos en una tabla que esa va a ser dinámica ¿no? de acuerdo a la cantidad de películas va a ir creando las filas por ejemplo ¿serían solamente texto o también tendrían imágenes todo eso o simplemente texto para seleccionar lo más simple que pueda lo más simple que se pueda lo hacen ¿por qué? porque van a demorar ahora si ustedes se manejan bien no tienen problema agreguenle todo lo que ustedes quieran pero yo les pido lo más básico recuerden que es un curso introductorio no vamos a exigir mucho más bien perfecto profesor esa es la duda que tenía más que nada pero no me quedaba un poco claro cómo hacer la interfaz ahora bien entendí me enfocamos más en la lógica que no otra cosa sí porque ya de por sí si no tienen experiencia se van a volver locos con las consultas con las clases de hecho tener que insertar eso que usted dice dinámico insertar objetitos o filas en una tabla ya ya ahí van a quedarse volver locos ¿sí? para qué complicar más perfecto profesor bien ahora nosotros comenzaron a poner más lo que es diagrama de clase bueno así ya el miércoles con los demás compañeros coordinamos el avance bueno yo les voy a pasar lo que tengo de diagrama de clases de cinemar de java sí yo ando un diagramita acá de clases y bueno capaz que les sirve para guiarse sí se los paso por acá y bueno si ustedes quieren armar su diagrama también obviamente están invitados a eso sí ahí está mírenlo y fíjense si les sirve si están de acuerdo modifiquen lo que haya que modificar y y bueno sí lean su su contexto igual la próxima clase vamos a pensar y vamos a armar pero ya desde ya les spoileo que es guiarnos a través de cine cine sí que es tratar de modelar un poquito eso perfecto profe la última consulta que le hago con el colab en el colab me permite generar múltiples archivos y hacer los import no sé pero si tenés celdas para qué múltiples archivos digo yo bueno yo sí en las celditas que te permite crear el línea de código así como el TP pero por ejemplo yo que en el Visual Studio Code te permite poner dos archivitos y hacer un import del mismo eso se puede encolar creo que no no Santi o así capaz que hay que montar la carpeta y hacer un import no sé claro si no el archivo es Jupyter pero los archivos que montan la carpeta van a ser .pi entonces van a tener que programarlo como que es un archivo de Python puro nomás y luego hacer el import dentro de la Jupyter pero sí se podría el directorio que aparece cuando abre la carpeta es lo que toma como el directorio actual digamos entonces si pone algo ahí es como va a poder importarlo en los bloques y todo eso bien perfecto para generar el proyecto si o si tenemos que usar el Visual Studio Code y la extensión .py o se puede hacer tranquilamente en Colab por el tamaño más cómodo va a ser en Visual Code que acá online que hace muchas cosas muchos archivos y buscar errores acá es muy incómodo bien perfecto bueno bueno traten de empezar a ejecutar a hacer clases nosotros ya vamos a ver de un rato mandar de nuevo la foto o pasarla por subirla al drive o algo no sé qué pasa no sé si será un error mío pero no se puede abrir no sé a ver ahora la subo a ver vuelvo a pasarla por acá y si no ahora la subo al drive ok tenés link Santi perdón yo no creo que nunca le hice un click a eso o no sé si vos pudiste descargar bien la descargué ahora ya la subo en esa carpeta deje la imagen bueno ahí será suyo sí ya está bueno traten de avanzar y nosotros ya volvemos en un rato perfecto bueno nos vemos vamos al de de día y a noche sí gracias está muy bien profe chicos como bien ahí armando diagrama de clase sí armándolo un poco como viéndolo un poco como este como más o menos usted lo había indicado pensamos en una clase usuario y de ahí dos clases un administrador y otra cliente que deriven de usuario le agregamos el el atributo tipo de usuario y le dejamos los los métodos necesarios de usuario y pusimos los métodos de cada uno de los de las clases administrador y clientes bien ahí deriva dice reservar modificar reserva ver reserva historial de reserva eso puede ser el uso el cliente tarjeta de descuento el admin va a poder ver una reserva crear una sala modificar bien administrador va a ser un un objeto administrador y cuando se instancie va a crear supongo que un espacio muy parecido una ventanita ¿no? donde va a tener el usuario actual ¿sí? y en algún costadito algún menú ¿no? sí y cuando usted haga clic en algún botón por ejemplo el ver reserva se va a activar esto y de algún lado usted va digamos que este va a cargar la ventana me parece si va a cargar la ventana con todas las películas va perdón con la con la con la reserva en particular sí bueno sí estas digamos van a van a devolver ventanas me parece ¿no? crear sala modificar sala eliminar sí por lo menos como la estoy viendo yo y lo mismo acá supongo en reserva supongo que ahí va a haber una una ventana bueno sí está bien podría puede puede ir ¿sí? que quizás no me estaría gustando de acá bueno es que no no está bien háganlo así sí chicos porque ¿saben qué pasa? yo iba a plantear un modelito intentar hacer un modelo vista controlador donde yo había planteado las clasecitas así nomás que parecerían que esas van a interactuar con la base de datos ¿sí? por eso estaban media peladitas y hay otras clases intermedias ¿sí? que son las controladoras las que gestionan digamos la la digamos la interacción entre el modelo que vendría a ser las bases de datos y las vistas ¿sí? está esa clase en medio que se llaman controladores ¿sí? el controlador digamos que va a instanciar las clases usuario cliente todo ese tipo de cosas va a estar ahí y es la que va a devolver la vista pero así también pueden pueden hacerlo para que que lo entiendan ustedes mejor ¿sí? porque capaz que introducirle otro concepto más va a ser complicado ¿sí? pero a partir de esto básico ¿se puede llegar a a mudar a lo que usted dice profe? ¿sería mucho la modificación que se tiene que hacer de esto? en realidad tendríamos que tachar estas clases de acá o incluso capaz que en vez de no capaz que estas podrían ser las controladoras ¿no? porque ¿qué es la la idea? el usuario acá va a tener registrarse ese registrarse va a ser una inserción en la base de datos así es una inserción en la base de datos y el qué sé yo cuando ustedes obtengan de la ventana login ¿sí? por ejemplo se está loggeando un usuario van a crear un objeto usuario y deberían consultar ¿sí? capaz que ese método login es el que va a hacer la consulta ¿sí? y ahí van a hacer el chequeo de la clave ¿sí? y y el que va a interactuar va a ser otra clase en medio ¿sí? en medio de esta de este usuario y la vista porque ustedes van a tener una clase vista ¿sí? sí podrían amoldarlo ¿sí? podrían amoldar solo sería quitar las clases la herencia ¿sí? ajá pero bueno así también todavía chicos no vamos no vamos a yo no el novio pretende que que hagan algo así ¿sí? así que está bien está bien porque van entendiendo digamos clientes reservas saben en dónde va a estar cada cosa ¿sí? pero bueno está bien ok ok bueno y vamos a seguir moderando la película y y el resto de la de las clases que nosotros veíamos ¿alguna otra sugerencia? no no está bien van van bien o sea el modelo de clase me gusta ¿sí? van bien modelando están identificando cada una de las clases ¿sí? bueno qué bueno yo tengo algo de Java ¿sí? que lo que hice en ese momento cuando cuando dimos Java yo les paso ese ese diagramita de clases por si hay atributos en realidad más que otra cosa bien que podría servir ahí les paso igual la próxima clase armamos si hay algún atributo o algo mirenlo de él igual ah pero Santi creo que también lo subió a la carpeta de Drake sí ya le paso la carpeta por si no se puede descargar porque uno de los chicos me dijo no se puede descargar bueno veo que van bastante bien así que bueno chicos trabajen ustedes siempre trabajen bueno bueno chicos nos vemos en un rato a las 3 vamos ahora sí a las 3 chicos ¿cómo van? ¿cómo van? ¿cómo van? hicieron algo ya hicieron las clases están creando un chito bueno sí bueno bueno está bien así podemos ir subiendo los cambios bueno sí bueno bueno no se hagan mucho lío sí con eso de hecho ustedes podrían independientemente irse repartiendo las clases ir haciendo en el collab sí después subir los cambios sí para que no no pierdan mucho tiempo con eso sí después al final van haciendo la subida de cambios pero bueno está bien de hecho esto tiene una vinculación directa ¿no? acá si van a editar perdón al lado de compartir tienen github y ahí le dicen vincular ¿no? bueno bueno me encantaría ver ya clases sí clases con atributos y get y set por lo menos bueno traten de avanzar chicos no 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 desaprovechen este tiempo acá que están todos juntos sí porque yo dudo que sea bueno ah no abré ¿cuál era el del supermercado ¿no? el de ustedes a ver ahí rastro y tiro aquí en la carpetita de Santi a ver ahí está casi ah bueno no sé Santi si vos tenés el del super porque no tengo permiso de edición tal vez como para que tengan pasaron el chat y lo subo ahí te pasó no lo pueden abrir ahí está ya le pasó ay me golpeé ahí está subiles este también mira este que tengo de de java que capaz que también sirve para que se bien o vayan agregando más cosas sacando cosas listo listo están los dos bien listo ya fuimos ya fuimos bueno no sé a quién más a tu ciudad vamos con lo de las cinco ya hace rato hemos ido ahí no vamos a ver en qué preguntaban de diseño a ver lo que es el STR creo que el problema está ocupada recién recién ve nos contamos profesor estábamos construyendo la la las clases para ir comenzando me parece bien yo voy a estar mirando a ver si surgen dudas perfecto una pregunta en cuanto a la interfaz por ejemplo cuando mostremos las películas en la interfaz sería por así decirlo un texto en el cual estaría concatenado el nombre capaz con un tabulador un espacio por género duración así de sencilla sería la interfaz sería con labels a eso se refiere claro sí puede ser así si quieren sí pero el problema sería después cómo elimino eso bueno puedo hacer un get del text puedo hacer un get de ese text y armar la consulta sí si pueden hacerlo si les cuesta mucho quizás usar una tabla háganlo con labels sí capaz que lo pueden hacer y queda más sencillito a mí se me ocurría generar un método que tiene todo esto de forma agradable a la vista cosa que cuando genere la lista de películas llamo esta función que concatena todo cuando uno haga clic sobre esa lista tener otro método que haga como un split o algo así sacando por así decirlo el identificador ¿es necesario un ID si no? para identificar la película perdón se cortó si en los atributos de acá de película es necesario un ID como para identificar la escena estaría bueno porque de hecho yo no lo puse porque como le digo es un esquema después cuando tengamos base de datos seguramente vamos a tener un ID para digamos determinar de forma única una película sí sí va a tener un ID que yo por ejemplo no lo solicitaría mediante el constructor sino que en principio pondría un self-ID igual a un valor por defecto sí y luego cuando inserte la tupla registro hago la consulta de nuevo y obtengo el ID que le asignó el motor sí el motor de base de datos si utilizamos autoincremental o si ustedes le asignan ID sí bueno que no sean autoincrementales también sino ahí sí en ese caso digo sí pediría un ID si ustedes les asignan perfecto claro ahí podrían usar los ID de la página de esa le pongo IMDB ahí es una base de películas y todas tienen un identificador único que pueden usar si quieren perfecto profe bien entonces si es autoincremental lo dejo con valor default si no lo hacemos cada vez que se cree se asigne de acuerdo a la base de datos claro ustedes le asignan un ID digamos recuerden que esa ID tiene que ser único que permite identificar de forma única a la tupla que no se repita por eso generalmente uno usa autoincremental pero en ese QLite se recomienda no usar autoincrementales pero en otras bases de datos otros motores perdón como MySQL Postgre usan digamos usan ese tipo de cosas bien perfecto bueno Sara usted ¿me entiende? ¿está bien? sí 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 profe bueno vamos a yo tenía una pregunta cierto profe con respecto a los entregables esos que figuran ahí las fechas que figuran en los DF eso hay que entregarlo sí o sí así tal cual o en esas fechas que están previstas porque veo que una ya pasó o simplemente es para guiarnos en el proceso de cómo deberíamos estar avanzando es para ambas cosas en realidad sí lo tienen que entregar porque eso van a empezar a hacer sus coloquios así que supongo que vamos a habilitar tareas para que entren de acuerdo a esas fechas ustedes posterguenlo una semana más sí porque en realidad esas fechas están hechas para la comisión que comenzó antes que son las de los martes y jueves sí así que esa fecha una semana después pero igual el diárama de clase es opcional sí en realidad el diárama de clase debería salir esto esto que está haciendo su compañero de eso sale el diárama de clase es esto esta plantillita por eso es que insisto en que vayan mirando pero vayan codificando algo porque es volcar eso acá y no tenemos nada que no se haya visto creo que todo esto lo hemos visto y lo hemos hecho en grupos y bueno sí sí así que no hay nada de otro mundo bueno ya que tienen ahí la película sí no sé si si Sara ahora está usted ya interactuó con la Visual TK no debería ir interactuando y de hecho hacer un label por cada digo para ir adelantando que ya que es tan simple es simplecito vio que yo arrastré y tiré objetitos en este caso tendría que tirar un label y un edit sí un label para poner qué sé yo nombre género duración a ver si yo voy abriendo el TK como para que vayan adelantando y cómo repartieron esto las clases cómo cómo las repartieron repartieron ahora por el momento ya que éramos dos era primero para no estar al vicio y poder aprovechar las consultas era ir construyendo a par juntos lo que eran las clases que teníamos en el diagrama de clases de ejemplo ya el miércoles cuando estén todos la idea era que si nos faltaban clases dividirnos para que cada uno pueda construir una y después unirlos todos en un mismo proyecto y bueno de ahí comenzar a hacer lo que ya sería la clase main o principal para empezar a armar una lógica primero por consola que tiramos un par de ejemplos y de ahí meter con la interfaz bien me parece bien bueno podrían ir dividiendo de hecho Sara podría ir interactuando como digo con la herramientita esta ¿tiene visual el estudio code Sara o no? sí bueno es tan simple yo voy a compartir un minutito perdón que seguramente lo voy a echar la cosa esta ¿sí? digo para que vayan adelantando porque capaz que en la lógica tardemos un poco más ¿sí? miren tira el label que por ejemplo ya Jorge tiene la película ¿sí? supongamos imaginémonos la interfaz del 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 administrador ¿sí? que va a dar de alto una nueva película ¿sí? quizá acá pone nombre ¿sí? para para ver qué datito va a ingresar ¿sí? el usuario pone nombre y le pone este es un label ¿sí? lo que acabo de tirar acá es un label puedo tirar otro ¿sí? y acá le pone qué sé yo edita acá al costado ¿sí? miren que tienen dos solapitas ¿sí? acá content van aquí y abajo tienen text ¿sí? leen ahí si yo edito ven que en este caso acá dice label ¿sí? yo edito acá label le pongo duración ¿sí? duración y él le cambió ¿sí? y pueden poner otro qué sé yo le ponen género género sí y ahí está ¿sí? vamos a poner esos tres después ponen este entry ¿sí? acá al lado que es ahí donde va a editar el usuario ¿sí? en esa cajita y acá de nuevo ¿no? otro y acá y otro podrían incluso usar este leadbox ¿sí? para desplegar una lista pero bueno hagámoslo sencillo y no tan complicado con este tipo de cosas ¿sí? y bueno acá lo edita ¿sí? el entry tiene un texto por defecto si ustedes van a un formulario cuando llenan generalmente salvo que tengan que respetar algún formato esto está vacío ¿no? entonces le borra ahí ¿sí? le hace click y le borra el texto que tiene y ahí está ¿sí? y ya tiene ya está editando lo de la película ¿sí? acá le pone en este label arriba va a ser un título ¿sí? le va a poner alta película ¿sí? película ¿sí? lo vamos a poner ahí y acá seguramente va a tener un tamaño no tiene acá el texto font size ¿sí? tamaño de la fuente capaz que acá le ponen qué sé yo un 30 píxeles ¿sí? así que ahí está ¿ve? y ahí agranda ¿ve? que es bastante interactivo es intuitivo ¿sí? no es complejo no sé si se dan cuenta de eso bien perfecto esto es para darte alta la pista ¿no? lo que no entiendo por ejemplo es cuando el administrador y el cliente son dos aplicaciones distintas o la misma tiene para cambiar la vista tendría que ser dos ventanas diferentes o no sé si aplicaciones diferentes bueno podrían ser subsistemas diferentes pero esos subsistemas van a estar van a tener una intersección ¿no? porque van a van a consultar a lo mismo ¿sí? exacto así que cambiaría en ventana y lógica o sea si va a tener dos partecitas usted en su mail ¿sí? si es un administrador va a tener qué sé yo este tipo de acciones definidas y si es un cliente va a tener otras acciones definidas vistas distintas sí podrían decirse que son dos aplicaciones diferentes ¿sí? perfecto perfecto bueno aquí verás ahora que ya prácticamente está armada la ventana ¿sí? falta alguno que otro atributo y los botoncitos ya están ¿sí? así que esto podrían adelantar ustedes cancelar ¿sí? y ahí está si usted viene acá acá está el código python general ¿sí? si yo descargo esto ¿sí? descargo acá descarga extensión pi python yo le doy un clic y abre la ventanita esto ya se lo mostré incluso ya tiene el método definido para los botones ¿sí? acá si yo le doy clic al botón verán que imprime un command atrás yo puedo editar esto si yo abro esto con mostrar lo abro con visual studio code ya que lo tiene acá está el código y yo acá quizás en vez de imprimir me parece que este es de otra ventana este es mostrar porque tenía dos botones por eso bueno acá si edito el command pongo print imprime un hola entonces cuando presionen el botón que sea el G acá también estaría bueno que ustedes editen ¿sí? no se puede editar ahí acá no lo cambia al nombre acá en el visuoteca por más que ustedes le cambien el nombrecito no lo cambia ¿sí? así que si tienen visual studio editan acá todo ¿sí? no me acuerdo cómo era buscar y reemplazar ¿sí? pero hay un comandito ¿sí? entonces le dan play a esto bueno dice no define siempre cuando uno hace una prueba esto no arranca bueno ahí está ahí arrancó ¿sí? ven que el guardar tiene el hola y el otro tiene el coma ¿sí? y ahí están ya las funciones definidas para el botón ¿sí? acá qué deberían hacer bueno eso ya cuando lo lo veamos quizás cuando yo diga guardar ¿sí? capturar todo lo que esté en los entry ¿sí? los entry que son este line edit ¿sí? que el otro llama es de la clase entry digamos ahí capturar todo lo que está ahí dentro ¿sí? y fijarse que no sea vacío y bueno todo eso pero bueno ya pueden ir haciendo eso y ya tienen la interfaz en dos minutos tirando botones y leyes perfecto profe una consulta aprovechando que está ¿podría pasar el código? así lo implemento y quiero preguntarle cómo organizamos las estructuras del visual porque lo que está incluido genera el archivito de ese pie que es la interfaz ahí dentro simplemente va a tener lo que es la interfaz y la lógica también o hay que tener otro archivo que tenga la lógica si ustedes pueden o conocen el modelo MVC modelo vista controlador hay unos objetos que interactúan con la base de datos que yo tenía pensado que sean los usuarios clientes el producto esos que interactúen con la base de datos que ellos hagan consultas y así después tienen otro objeto otros métodos perdón otras clases llamadas controladoras que es la que va a decir va a recibir la info del modelo ahí va a gestionar la va a acomodar de acuerdo a una vista y va a generar la vista o va a decir tal vista es la que voy a mostrar habría digamos tres capitas si ustedes pueden hacer esas tres capas que estaría bueno bien si no bueno y a todo punto si usted le preguntaba esa venía por ese lado porque como ya tengo la clase película y esa venía a ser la interfaz de la la vista de la clase película quería ver cómo construir el controlador y hacer esos import si me podría pasar ahora el código así lo vemos y le voy consultando eso bien quiere que le pase el código que acabo de generar de la vista el código o el archivo así ahora comparto pantalla y voy preguntando bueno listo ahora le paso el de la vista y bueno Sara intente ir haciendo ya imagínese lo del registro del cliente imagínese el login el login va a ser dos labels y dos entry y ya está si ya podría ir haciendo usted las vistas digamos y después bueno la lógica que es empezar a programar ahí está creo que está tres creo que acá tengo uno del cliente de hecho todo lo que usted ponga por ejemplo en una vista va a ser texto así que cuando tenga que poner información ya sea del cliente o la película todo va a ser texto así que quizás en el controlador va a tener que arreglar lo que es los atributos que tiene la clase quizás ponerlo en una lista en un determinado orden y todo en texto si por ahí tiene una fecha eso lo va a tener que pasar a texto porque cuando lo muestran a vista es texto no objeto por ejemplo la fecha es un objeto en Python hay una clase que hace eso perfecto perfecto ahora le muestro a ver comparte una pantalla listo avíseme cuando esté viendo si ahí estoy viendo esta la voy a renombrar por y como sería el modelo MBC película así sería que no sí de hecho tiene que crear una carpeta por cada uno para que no se haga tan sí sí por el momento quería entender más que nada cómo nos importa pero ya creo las carpetas para subdividir todo bien bien por el momento voy a dejar esto como está acá el de la película page simplemente es correr lo que no y lo levanta sí sí por la mesa esto tiene que seleccionar el intérprete dice capaz que ahí tiene varios o no no le da y ahí en el run veo que tiene una flechita hacia abajo creo que le da varias opciones ahí en el play al lado del triangulito a la derecha tiene una solapita ahí ejecutar archivo ahí ejecutar archivo python a ver sale no tiene pasa que cuando instalé el visual me salió acá descargar complementos de visual porque antes podía ejecutar por consola y me instaló un par de complementos que me empezó a salir a ver seleccione e instale usted puede correr aplicaciones o no no corre acá nada antes podía cuando instalé porque me salía acá una leyenda ajá y la instalé me empezó a salir ahora cada vez que quiero ejecutar me sale esto ajá y va a ver vallas extensiones que son los cuatro cuadraditos ahí arriba me interesa la parte de júpiter creo que le escuché a sandy que dijo algo así p-i-t-h-o-n sí la de solo le da environment o si no vaya a la store de microsoft y ahí instale de ahí sí para no descargar un instalador microsoft store es microsoft store ahí está hay tipe python y le van a salir distintas versiones entre las opciones de ahí de escoger si me abrió acá el microsoft pero digo no no creo que sea esto sí está bien porque de ahí va directo se van a enlazar digamos con el con el visual sí igual cuando pasa un instalador también enlaza igual lo detecto ponga el 3 el último 3.10 lo que para también trabajar obtener y ya está lo que Gracias. Sí, usted va a dar un play, seguramente le va a decir que elija y va a detectar que tiene este Python instalado, y ya está, lo elige a este 3.10 y le va a poder ejecutar los archivos. Sí. Bueno, hasta que se instale, nosotros ya volvemos, vamos a la sala de Anuch, barrio que o sol. Bueno, vamos a la de Anuch, Santi. Sí. De películas. De películas. Ah, sí. Santi, esa cantidad de flechas que hay, si quieres explicar más o menos para que sirva, porque con el nombre no entiendo bien. No sé mucho. El paradigma de favoritos de objetos, le presto mucha atención, es solo ustedes digan, digamos, que, ¿cómo están compuestas las clases entre ciencias? Ah, bueno. Para nosotros, las otras clases que estábamos terminando de ver, de diseñar, son esta, Santi, sala, función, funciones, película, lista de películas. Un poco, bueno, esta de la lista de películas y funciones, tal vez no teníamos idea de cómo hacerlas, pero con lo que nos pasó a la profe, creímos que tal vez era bueno ponerlas de esa manera. Sí, ahí está la profe, no sé si quiere explicarle algo de lo que hizo. Ah, está la profe. Sí. Chicos, hola, ahí está. Este diseño es para, quizás, ahí cuando ustedes hacen unas funciones, una solita, sí, pero cuando la tienen que consultar de la base de datos, sí, cuando muestren, digamos, el conjunto, van a hacer varias, entonces ahí armar un listado de funciones. Nos dimos cuenta, sí, nos dimos cuenta, sí, nos dimos cuenta de ese caso, por eso lo pusimos como para adelantar también, ¿no? Ah, perfecto. Bueno, este, después, lo de cuando un cliente elige una función y compra un ticket, ahí nos conviene hacer otra clase, una clase, nos convendría hacer una clase. Reserva. Que englobar es una reserva. Sí, porque esa reserva va a ser el ticket y esa va a tener sus propios atributos, sí, va a tener la fecha de la función, el horario, la película, la butaca, va a tener cosas como esa, así que sí, debería haber una clase como así. Y esto, por lo visto, por cómo estaba el enunciado puesto, esto va a ir a una tabla de la base de datos, porque una de las cuestiones que decía que podíamos emitir, si no tenía el cliente una tarjeta de descuento, pero eso dependía de que si ya había venido en los últimos tres meses, al menos una cantidad de veces, no recuerdo si eran feos o algo así, en los últimos tres meses al cine, para emitirle la tarjeta de descuento, así es. Sí, sí, una reserva, de hecho, va a tener un usuario o un cliente asociado, sí, de alguna forma se van a vincular. Sí, entonces, con vista de esto, la reserva también tendría algo así como un listado de reserva o un historial de reserva. Recuerden que cuando usted hace una clase es una sola, sí, eso dice reserva, entonces ustedes van a tener así como funciones, si tienen que ver reserva, van a tener un listado de reservas, sí, o sea, esto es una sola, una sola instancia. Así es. Entonces, si quieren hacer un conjunto de reservas, otra clase, que maneje un conjunto de reservas, porque esa va a tener sus propios métodos, qué sé yo, si hay que buscar, cómo va a buscar esa reserva, cómo va a devolver todas esas reservas, bueno, eso va a ser diferente, sí. Claro, sí, le pueden ir buscando algún nombre a la clase, supongamos, lista de películas, se podría llamar catálogo, por ejemplo. Ah, es lo que había propuesta. Ahí está, desempató, Sánchez desempató. Juan nos llevó a votar y la cama ahí, era una opción. Claro, sí. Sí, las clases siempre más o menos son de un sustantivo, entonces algo que define bien y que englobe algo más chico, entonces eso es, tal vez tiene una lista de películas. Bien. ¿Y el de reservas sería historial de reservas o...? Sí, o historial solo también. ¿También? Sí, sí, historial, yo diría porque acá dice las que pone el usuario, las vende nomás, o sea, no hay algo pendiente, digamos, o sea, como para hacer reservas, pero la reserva ya es vendida acá, digamos. Bueno, bueno, así que comenzó. Entonces, ¿la reserva haría de ticket? O sea, que se tomaría que cuando reserva, paga. No, claro, es que la instancia es que ya se pagó, digamos, porque ya está reservada, pagada, y lo único que pueden hacer es cambiar la película antes de la función, o algo así decía. Sí, pero sí, así nomás porque no hay, viste como en la página dice reservar antes, o sea, dejar la entrada sin pagarla, eso acá no se considera eso. Acá no, bien, perfecto. Tampoco nos meteríamos con, en este caso, con el tema precio, nada de eso, o sí. Claro, creo que tendría emoción, tenía una lista de descuentos, como porque hace un precio por día, entonces, y eso como sea una clase fija, digamos, que no va a cambiar nunca, y de ahí sacan, que descuento le van a dar al cliente si tiene la tarjeta, digamos. Sí, no entendí, o no escuché bien. No, o sea, viste que, creo que te pedían que tenga cinco entradas en los últimos seis meses. Claro. Entonces, si tiene esa condición, los descuentos sí aplican. Y luego los descuentos tenían un valor por día, entonces, supónete el lunes 10%, el 20%. Ah, sí, la tabla. Entonces, esa tablita la van a necesitar en alguna clase de, que diga, clase de descuento, y diga, tipo un diccionario, lunes 10, martes 15, y así. Y esa, la instancia una vez, ya la usan como una constante, digamos. Como una constante. Ah, bien. Y, este, entonces, no, el reserva no, 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 no iría incluido el precio, nada de eso. Un precio ficticio, me refiero. Claro, el precio sí lo pueden poner, porque, no sé, puede variar si la entrada es de tipo 2D o de tipo 3D, entonces, bueno, tienen dos precios distintos. Y Martín se pone como loco, con los diagramitos. No miran las manos. Ahí veía que en el que nos pasaron recién, la reserva tiene como dos caminos posibles, ¿no? Si uno busca por la lista de proyecciones o por la lista de películas, sería como... Mostrarlo, mostrarlo, Martín. O sea, claro. Si uno empieza a buscar la reserva, o sea, se mete en la aplicación. Se mete en proyecciones, y ahí se supone que ve una lista de funciones o proyecciones por día. Digamos, sería como una cuestión más de fechas. Y por el otro lado, el otro camino de la lista de películas, es más como un catálogo. Que usted tendría que meter a la película para ver cuándo la proyectan. ¿No? Es así. Por eso es medio circular este caminito que han hecho. Sí, está raro. De hecho, creo que esta proyección acá, esa no debería estar, ¿sí? Puede que se me haya escapado en ese momento. Eso no termina. Así que me parece que... No, no, esto no va aquí, ¿sí? De hecho, esa relación no tiene mucho sentido, ¿no? Porque en la proyección yo ya tengo la película, ¿sí? Así que la relación no está. Esa está mal, ¿sí? Algo me debió pasar ahí. Les dije que VML le había puesto automáticamente. No, ese debo haber sido yo que debo haber estirado y lo debo haber dejado así, ¿sí? Sí. Como les digo, son esquemas que esto puede cambiar, ¿sí? A medida que vayamos agregando la base, cuando tengamos la base de datos, esto se va a calificar un poco más. Y esto de CRUD también es relacionado a la base de datos, por lo que veo, porque tiene un CL, insert, update. Va a haber una clase, que en realidad no sé si llaman los CRUD, de hecho no me gusta el nombre. Capaz que sería una clase conexión o algo así, que generalmente uno no la conoce así. Conexión que va a tener estos métodos CL, insert, update, ¿sí? Para cada uno de los, de los. ¿Y CRUD que es una abreviatura de Alba? Sí, es. Crear, eliminar, actualizar o. Create, release, update, delete. Sí, exacto. Eso. Así que bueno. Algo de inglés me acuerdo de secundaria. Me encanta que cuestionen el diseño, ¿sí? Acá sí debo haber hecho algo o algún ejemplo y lo dejé así nomás. Bueno, bueno chicos, bien, bien. Se nota que están pensando, ¿sí? Piensan bien. Gracias. Yo creo que hasta acá lo dejás, Santi, y volvamos a las salas. Y cerrar las salas. Las cerramos, entonces. Sí. Bien, bien. Vamos. Vamos. Bueno, ya nos podemos ir, sí. Vi grupos, por ejemplo, chicos de Cinemar, algunos ya bastante bien con los, con el diorama por lo menos, que están diseñando y pensando, pensando ellos mismos. Que, bueno, como son dos y veo que van bien, también se están guiando y entendiendo por lo menos el diagramita, ¿sí? De hecho, se dan cuenta de los errores que por ahí yo pude tener al armarlo. Así que, bien, bien, sí, bien, chicos. Así que, bueno, los dejemos hasta aquí. Y la próxima clase. Y la próxima clase.